Hola crowdfunders, hoy veremos tres proyectos de éxito lanzados en plena pandemia. ¡Sí, se puede! Y además veremos una clave por cada uno de estos tres proyectos para que las podáis aplicar a los vuestros, de forma que podáis lanzarlos en plena crisis. ¡Venga, vamos a por ello! La primera campaña son unas toallitas desechables que podemos limpiar en la lavadora y que nos permiten ahorrar un montón de papel de váter. Aquí la clave es cómo han sabido adaptarse a la situación actual, convirtiendo el proyecto en algo muy trending. La segunda campaña son unas baterías realizadas de material reciclable. Aquí la clave es cómo han sabido bajar sus costes fijos para conseguir el 100% de su objetivo en tan solo 3 horas. Y la última campaña es un jugo de mesa que la está petando en Kickstarter. Aquí la clave es cómo a partir de un jugo base del año 2017, han sabido crear diferentes versiones y conseguir éxito en cada una de ellas. ¿Qué os han parecido estas tres claves para vuestros proyectos? Ya sabéis que si queréis más, debéis suscribiros al canal y darle a la campanita. Ya sabéis que comentamos aquí abajo o en manaco.com.